... ... ... ... acá con nosotros, así que un gustazo de que compartí contigo le gustó bien salgada, vamos salgada, vamos una noche a ti ya los conocimos junto al lago azul del Pacaraí tú cantabas triste por el camino viejas melodías en Guaraní y con el embrujo de tus canciones y va renaciendo en Guaraní que tu suave canto no llega a mí ¿dónde estás ahora? en Guaraní Vuelve para siempre mi amor, te espero, cuñata ahí Y con el embrujo de tus canciones, iba renaciendo tu amor en ti Y en la noche luce de gloria, de tus blancas manos sentiré el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu sobrecanto no llena a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser de año hoy confesí? Todo te recuerda mi dulce amor, junto al lado azul de Pacaraí Vuelve para siempre mi amor, te espero, cuñata ahí Vuelve para siempre mi amor, te espero, cuñata ahí ¡Gracias!